Muchísimas gracias, muy buenas noches a esos que están ahí conectados de su televisión al tiempo, con el tiempo, así están las condiciones en el área triestatal, favorables las condiciones, cielo despejado, más despejado para el día de mañana, van a seguir subiendo esas temperaturas en nuestra área, así que vamos a disfrutar de estos días de primavera, acompañado y a cuidarse de las alergias, porque tenemos amenazas, recuerde que estamos en primavera y suben las temperaturas, así también los riesgos de tener alergias. En este momento, los vientos soplando del suroeste a 10 kilómetros por hora, la temperatura mínima de 9 grados hercios en el área metropolitana. Mientras tanto, la República Dominicana continúa con esa inestabilidad, nublado en este momento en el Gran Santo Domingo, zona más afectada para el día de mañana, la zona del noreste, sureste, también cordillera central para el día de mañana, atención mi gente, de Santiago, vamos a ver esos nublados y algunos aguaceros que podrían presentarse ya luego de las 5 de la tarde. En este momento, Santo Domingo cuenta con una temperatura mínima de 21 grados hercios, vientos que soplan del norte a 18 kilómetros por hora, la humedad relativa elevada de un 86% y la precipitación de un 48%. Nuestra fase lunar, vamos a ver esa luna guibosa, menguante, salir ya en minutos, en eso de las 11 y 27, supuesta ya para mañana martes a las 10 y 32. El sol sale en el Gran Santo Domingo, el día de mañana, en eso de las 6 y 25 de la mañana, supuesta ya para las 6 y 55 de la tarde. Así están las condiciones en nuestra capital para el día de mañana, con máximas temperaturas que podrían alcanzar los 31 grados hercios y la mínima de 21 grados hercios, vientos que soplarían del sureste a 14 kilómetros por hora, humedad relativa de un 77% y la precipitación de un 24%. Eso es todo de mi parte, usted no se despegue de su televisión porque aquí tenemos más noticias.